El gobernador de Tarija Todos los argentinos recuerdan al general Güemes, es un acto de estricta justicia, hace mucho tiempo que se peleaba por eso, bueno hoy creo que en definitiva más allá del reconocimiento de un hombre es tener un modelo en donde creo que la sociedad se puede mirar hoy.